Me pone muy contento que el pueblo esté unido. Como decía Fabián, es un compromiso que asumí. Y quiero contarle porque mucha gente me pregunta qué bien que usted esté aquí. Nunca vino un intendente. ¿Y cómo no voy a estar aquí? Si yo estuve cuando tenía sólo 20 años luchando para que el regreso del general Perón después de 18 años. Si estuve formando parte de la CGT Brasil y conducida por el compañero Valdini para enfrentar a la dictadura militar. Decirle que estuve cuando los empleados de comercio me eligieron secretario general de los empleados de comercio. Estuve cuando los compañeros de las organizaciones sindicales en el año 78 me designaron secretario general de la CGT y después en los 23 como concejal de los trabajadores que estuve durante 24 años. Si siempre estuve con los trabajadores, ¿dónde tiene que estar Marino? Por eso hoy estoy aquí. Cuando hacía la campaña yo no hablaba de grandes obras, solamente le decía que teníamos que ganar y luchar para defender nuestros derechos porque nuestros derechos estaban y están en riesgo. este pueblo luchó junto a este ex concejal y hoy actual intendente lograr que el partido de Patagones pase a la Patagonia Argentina por ley. 30 años de lucha de un pueblo para que lograr justicia y que se nos brinden los derechos y hasta hoy algunos quedan porque sabíamos que si ganaba el actual presidente iba a cercenar nuestros derechos. Lamentablemente por mucho no fuimos escuchados y hoy pagamos las consecuencias. Pero como estuve al frente para defender esos derechos y crear muchos de ellos junto a este pueblo voy a cumplir la palabra como siempre cumplí que si hay que cortar la ruta este intendente va a encabezar la marcha. No vamos a permitir que cercenen nuestros derechos porque nos costó mucho tener que nuestros jubilados cobren el 40% de zona tener descuento en la luz en el gas en el combustible la ley provincial 12.322 que otorga beneficios al comercio a la industria al campo y a los servicios todos estos beneficios que nos costó lucha compañeras y compañeros hoy más que nunca tenemos que defenderlos porque sería muy triste que a partir de marzo cuando llegue la factura haya muchas compañeras y compañeros que no van a poder pagar la molesta porque va a ser tan grande el aumento y con los sueldos tan bajos que tenemos no vamos a poder pagar nuestros servicios. Por eso los felicito y ojalá este pueblo se dé cuenta como se luchó en el 1827 para defender la soberanía de nuestro pueblo hoy tenemos que defender nuestros derechos patagónicos que están en juego y en manos de quienes quieren cercenarlos. Por eso estoy aquí para decir que no al DNU y no a la ley ómnibus la rechazamos permanentemente y el compromiso es luchar junto a ustedes para defender nuestros derechos. Muchísimas gracias y viva la patria.